Tú tienes más, más, mucho más. Con Claro, por solo 3 dólares, recibe más. Activa un paquete de 200 megas. Para chatear y postear, navegar y tuitear. Y por 3 días, haz mucho más. Con Claro, más megas. Tú tienes más. Hoy en nuestro segmento emprendedores les queremos presentar República del Sur, un centro de encuentro de las distintas artes cuyo objetivo principal es fomentar la cultura desde todos los ámbitos posibles. Promueve el encuentro entre los artistas y el público. Ya se encuentra en nuestro estudio de Cuenca Jordi Garrido, copropietario. Bienvenido en BOA, gracias por aceptar esta invitación. Buenas María Antonieta, muchas gracias a vosotros por brindarnos el espacio. Muchas gracias a en BOA. Jordi, ¿cómo se origina la idea de crear República Sur? Bueno, surgió cuando yo llegué a Cuenca, hace ya tres años, y trabajo en discapacidad, y trabajaba en Yunguilla, cerca de aquí de Cuenca, en un valle. Conocí la ciudad, me encantó, me enamoré de la ciudad, y a partir de ahí vi a qué me podía dedicar, porque de lo mío, la verdad, busqué trabajo, pero no encontré. Y surgió la idea de montar un espacio cultural viendo la cantidad de artistas y músicos, pintores, y todo lo que había en Cuenca, y no había muchos espacios para promover eso, a esos artistas. Llamé a un amigo que estaba en Inglaterra, que es amigo mío desde chiquito, y así surgió. Y empezamos desde ahí. ¿Y cómo ha sido el crecimiento de este espacio cultural, la acogida que ha tenido desde su reapertura en abril? Sí, reabrimos ahora en abril, y la verdad es que contentísimos. También es cierto que ya nos conocía la ciudad de Cuenca, teníamos nuestra clientela, y sigue siendo fiel, gracias a Dios. Y todos los días, pues, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo en artistas, cada vez tenemos una lista más larga de espera para actuar en República, y contentos. No podemos decir más que gracias. ¿Cuántos siga, Jordi? Ya, ya, un momento, perdón. ¿Cuántas áreas poseen ustedes? Pues, en estos momentos intentamos tener un área para cada lenguaje artístico, o sea, tenemos nuestro propio cine, tenemos nuestra área de restaurante y nuestra área de bar, tenemos nuestra tienda gourmet, tenemos nuestra sala de talleres, tenemos también las áreas como para teatro y para conciertos, y en breve lanzaremos nuestra biblioteca dedicada al mundo del cómic y de la novela gráfica, ya que yo poseo con una colección de bastantes números, y intentaremos seguir haciendo más cosas. El espacio es bastante amplio, todas las paredes del local están dedicadas a ser galería de arte, con lo cual brindo aquí a los pintores que está su casa, e intentamos eso, tener un espacio, un pequeño espacio para cada lenguaje artístico. Aparte, luego, tenemos nuestra tienda de gourmet y una tienda independiente dentro de nuestro centro, porque ya trabajábamos en el anterior enclave, que es una asociación llamada Tierra Floreciente, que se dedica al producto orgánico y son mujeres de campo que son las propias productoras las que te venden en nuestro espacio cultural. ¿Cuál es el cronograma de actividades que ustedes tienen preparado para este mes? Pues es un cronograma muy amplio, porque este mes lo tenemos repletito, sabiendo que agosto suponemos que cerraremos dos semanas por vacaciones, julio como que se ha comprimido todo, entonces nuestro ciclo de cine de este mes va a ser dedicado al cine japonés, que es una de nuestras pasiones, cine japonés y anime. También dedicaremos un día del restaurante a Japón, para que se aúne todo, tanto el cine como la cocina. Y tenemos como 20 conciertos, entre el grupo Perse de Guayaquil, tenemos gente de aquí de Cuenca, Pastizales, tenemos bastantes grupos este mes. Y, no sé, teatro, tenemos dos obras, este mes también, una es Lucas y los Fantasmas, que se pondrá a final de mes. No sé, tengo tantas cosas que al final se me colapsan en el cerebro. Claro, no, tranquilo. Pero bueno, el punto es que tienen agenda llena, como lo escucho también va a haber agrupaciones de Guayaquil, es decir, que pueden asistir de diferentes ciudades del país, no solamente de Cuenca. No, no, estamos abiertos a todo el Ecuador y, desde luego, ya han venido grupos de Quito, han venido grupos de Guayaquil, vino Ricardo Pita, vino incluso gente de Uruguay. Este mes tenemos un grupo argentino que está de corrida por toda Latinoamérica, que es Carpusa Tango, van a hacer tangos a mitad de mes. Tenemos también el inicio de dos talleres, uno es un profesor uruguayo que es filósofo, y va a hacer filosofía para niños, y uno de danza antropológica, que es también un profesor argentino. O sea que estamos muy eclécticos y globalizados. Además, ustedes poseen un periódico cultural mensual. ¿Qué encontramos en sus páginas? Pues, el periódico intenta ser un recorrido a todo tipo de cultura, y está escrito por gente de acá y amigos, la gran mayoría. También lo que hace es cubrir nuestros eventos y nuestra agenda, pero desde luego está destinado a toda la ciudad de Cuenca y a todo el arte en general. Intentamos cubrir todos los lenguajes artísticos, pues, cine, música, teatro, danza, arquitectura. Y con eso, pues, ponemos nuestro granito de arena a la cultura y a la sociedad concana y al Ecuador, por supuesto. ¿Cuál es la proyección de República Sur? ¿Dónde están ubicados? También es importante saberlo. Estamos en el pleno centro histórico, en la calle Presidente Córdoba 555, entre hermano Miguel y Mariano Cueva. Y nuestra proyección es seguir creciendo, seguir creciendo, cada vez ser más grande, tener más repercusión en lo que es en el ámbito de la cultura y cada vez ir trayendo gente de más peso y más nombre. ¿Usted como extranjero cómo ve la evolución en Cuenca, de la cultura? Pues, la verdad es que muy bien. Llevo ya tres años y es cierto que Cuenca está creciendo muy rápidamente. Además, como que se está abriendo al mundo. Se está haciendo una ciudad también por toda la mezcla que está llegando entre españoles como yo, o extranjeros, o americanos, franceses. Quiere decir, se está haciendo una ciudad bastante cosmopolita, dentro de lo chiquita que es, de tamaño, no de población. Se está haciendo una ciudad muy cosmopolita y la verdad es que cada vez hay más enclaves para la cultura, hay más espacios donde los artistas, que es verdad que Cuenca cuenta con muchos, pueden mostrar su arte al público. Y esto hace que el público se interese más, evidentemente, por la cultura. Con lo cual, todo se cierra el círculo. Por eso, nosotros montamos así nuestro negocio. Pues, qué bueno. Yo quiero pedirle un consejo para todos los emprendedores que nos estén escuchando, Johnny. Pues, yo lo que digo siempre es perseverancia. Perseverancia y trabajo. No hay ninguna clave más. Con perseverancia y trabajo no son las claves del éxito, pero por lo menos, no podrás decir que no lo has intentado y que has luchado. ¿Ustedes están en las redes sociales? Sí, por supuesto. Tenemos nuestra página de Facebook, que es República Sur. Estamos construyendo ahora nuestra página web, nueva página. Y tenemos nuestro correo, que es republicasur2013.com, para que puedan mandar cualquier idea y cualquier propuesta que quieran para participar en República Sur. Johnny, muchas gracias por acompañarnos realmente. Éxitos, es lo único que les puedo desear. Muchas gracias, Juan Antonieta. Que le vayan a vivir. Amigos televidentes, los invito a ustedes a ingresar en nuestras redes sociales, porque en ellas ustedes podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en este su programa, y también revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.talarama.es. Además, por supuesto, podrán seguirnos en Twitter en arroba enboga.es. Más adelante, un experto nos presentará las ventajas de las técnicas americanas de estudio. No se muevan, volvemos luego de la pausa. Gracias a Claro, Enboga presentó El segmento Emprendedores